y nos marchamos ahora hasta otro punto informativo ya saben los amigos oyentes que en el municipio del sausal y se están desarrollando actividades con motivo de este mes de marzo dedicado al día de la mujer la mujer será protagonista en los próximos minutos a través de ese programa que nos pueda contar el concejal jacobo gonzález ramo él lleva igualdad en este municipio del sausal desde la fila del equipo de gobierno que lleva coalición en canarias aparte de que jacobo pues comparte otras áreas me las tengo aquí apuntadas para decírselo lleva el tema en la área de mayores participación ciudadana voluntariado y además es el coordinador de la zona de rabelo uno de los núcleos importantes de este municipio del norte de nuestra isla jacobo muy buenas qué tal están bienvenido muy buenas muy buenas pues muy bien aquí estamos trabajando trabajando un mes este el de marzo yo no sé cómo 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 está transcurriendo todo porque a nosotros aquí en la radio se nos van los días volando y ya estamos pues como como parece que no iba a llegar el mes de marzo no que estamos ustedes programando todas las actividades de la mujer y ya estamos metidos en en faena no estamos metidos de lleno en el mes de marzo y como bien dijiste al principio un mes que estamos dedicando a las mujeres que las mujeres sean las protagonistas y realmente toda esta idea surgió porque la última actividad que nosotros hicimos de la concejalía de igualdad el año pasado antes de la pandemia fue precisamente las actividades de marzo del mes de la mujer y donde una de las actividades estrella era la excursión de la mujer sausalera donde acudían cerca de 400 mujeres pero vamos con la con el estado actual que tenemos de la pandemia pues eso era inviable y lo que hicimos fue adaptarnos a los nuevos tiempos y hacer un programa durante todo el mes de marzo donde como bien dice la mujer fuera la protagonista vamos a repasar lo que ya ha habido en estos días que hemos dejado para atrás y que vamos a tener en estas próximas fechas no sé por dónde quisieras comenzar pero sabemos que hay gente importante que participa y sobre todo muchas mujeres de lujo y muchos reconocimientos también así que jacobo por dónde arrancamos exacto pues si te parece empezamos con el inicio del mes de marzo que fue las primeras actividades que hicimos este año lo que hicimos fue una exposición de mujeres canarias en una posición que está en la calle hemos utilizado las dos avenidas principales del municipio en la parte del casco hemos utilizado la avenida inmaculada y en la parte del núcleo de ravelo hemos utilizado la calle de la zona comercial que es la calle san cristóbal y parte de la real hortaba donde la las personas que acudan por aquí por la calle pueden encontrar esta esta exposición de las mujeres canarias en total son nueve mujeres nueve mujeres expuestas en la en esta exposición en ravelo y otras en el en el casco estas son las actividades que hemos empezado desde el mes de marzo durante todo el mes de marzo también hemos estado todos los días publicando diferentes actividades juegos en las redes del del ayuntamiento y luego también con motivo del día internacional de la mujer el 8 de marzo como pertenecemos somos uno de los municipios que pertenecemos a la red de igualdad del norte acudimos a la guancha que es quien ostenta la secretaría actualmente a la lectura del manifiesto con con el resto de ayuntamientos y después por lo que nos completa nosotros aquí en el sauzal hicimos otra lectura de manifiesto y también tuvimos un nuevo reparto de detalles por la por la calle repartimos unos bolígrafos donde decían escribe escribe tu historia y con esta forma pues recordamos el día internacional de la de la mujer además de unas donas reivindicativas que hemos colocado tanto la facha del ayuntamiento como en la rotonda de entrada del municipio además este día aprovechamos y tuvimos la primera gala de los premios mujer sauzalera y si les parece les comento un poco las las premiadas y porque aquí yo creo que hay gente muy importante y que todos los del municipio del sauzal pues deben de conocer quiénes han estado en esta gala en estos premios de la mujer sauzalera exacto exacto pues nosotros tuvimos a seis premiadas de las cuales cinco era consciente de ellos otra vez se le dio como sorpresa en la misma en la misma gala y empezamos con maría del carmen ávila goya es una una señora del barrio de ravelo que ya dedicada toda su vida al sector primario actualmente sigue con esta labor se encarga del cuidado de aproximadamente unas 50 cabras hace que esos artesanales y lo más importante para nosotros es que también está enseñando este oficio a uno de sus hijos y con ello pues esperemos que no se pierda esta esta tradición familiar por toda su dedicación por toda una vida al sector primario fue la primera de las premiadas luego tenemos también a doña del mira hernández pérez que este caso es muy curioso porque fue profesora en el sauzal durante 35 años en una época en la que no era muy común común ver a mujeres en el frente de la de la educación no como como profesora y la verdad que una una historia de superación yendo con sus hijos a otras islas para poder ejercer esta esta profesión y al final pues acabó aquí en el en el municipio más de 35 años y muy curioso porque muchas de las homenajeadas de las premiadas fueron alumnas de esta profesora entonces la verdad que fue un acto muy emotivo ver cómo ellas mismas iban a ser premiadas y la profesora de su infancia pues también fue premiada no luego tenemos también a maría ángeles casano barra de lo más conocida aquí en el en el pueblo como tati una mujer que toda su vida ha estado ayudando con la con la asociación de vacaciones bueno con el programa vacaciones en paz de los niños saharaui y ella fue la primera mujer que trajo a un niño saharaui en el verano al al sauzal ella fue precisamente la de las pioneras de las pioneras fue la pionera aquí en el en el sauzal activamente actualmente sigue trabajando activamente con la asociación y ella fue una de las premiadas que se lo llevó por sorpresa ella creía que venía a ver la gala y acabó llevando mejor de mi acaso mejor entonces sí luego seguimos con lidia esther domínguez hernández que es la primera profesora sordosignante de españa de aquí del municipio está ejerciendo en un colegio del tacoronte y como les digo es la primera profesora sordosignante de españa también para nosotros un honor con un honor contar con con ella luego también tenemos a raquel torres hernández que es la primera árbitra internacional de boxeo de toda españa también lo mismo una rompiendo moldes en un deporte masculinizado como es el boxeo y sobre todo en el tema también del arbitraje que es muy complicado complicado sí sí que nunca lleve a gusto de todas las decisiones arbitrales pero hacen una labor importante y si no estuvieran ahí pues no habría deporte además también está esta parte del acto también fue muy emotiva porque cada una de las homenajeadas además de tener vídeos de felicitaciones de sus familiares pues también buscamos a personas famosas que conocieran su historia y les en el caso de raquel torres la primera árbitra pues fueron muchísimas personas que se involucraron en este mensaje de felicitación o sea que fue muy emotivo la verdad y por último tuvimos a la última premiada que fue lourdes goya rabelo una jueza que está ejerciendo ahora mismo en la gomera pero que es muy curioso porque tuvo un premio a nivel de del estado del gobierno por su labor en por las labores que ha hecho en el tema de violencia de género y muy repartido esta es la primera vez que hacíamos esta edición de los premios muertos al salario 2021 y como creemos que fue un éxito pues vamos a seguir repitiéndolo todos los años porque nos hemos dado cuenta que tenemos mujeres bastante potentes aquí en el municipio y nada ahora esperar a ver cómo va surgiendo este año y ya nos iremos preparando para para las siguientes ediciones pues hay que aplaudir esta iniciativa y que tenga continuidad y seguramente muchísimas personas más van a ser reconocidas en el resto del programa jacobo como concejal de igualdad que tenemos para que los amigos oyentes lo apunten si ahora de a partir del próximo lunes 15 de marzo hasta el viernes 19 de marzo vamos a tener por todos los barrios del municipio en total unos 8 vamos a tener a tener talleres de defensa personal con entrada gratuita y entonces se van a estar repartiendo estos talleres por todo el municipio y el mismo viernes 19 de marzo vamos a contar con la con la presencia de marina marroquí ella es educadora hable hace unos días aquí en este programa con ella la llamamos a la península estuvo con nosotros un ratito hablando y dándonos muchos consejos y sobre todo con su testimonio en primera persona que haya sido víctima de violencia de género o sea muy interesante la entrevista que nos concedió exacto exacto como les digo es educadora social también es escritora y lo importante de todo eso también es que lo cuenta en de primera persona no porque fue víctima de violencia de género y la verdad que es un gusto escucharla y entonces vamos a contar con ella este 19 de marzo a partir de la de las 19 horas de las 7 de la tarde en el teatro del sábado además creemos que es una hora adecuada con las nuevas restricciones para poder presentar su charla también tendremos una firma de libros de ella y que más tenemos y ya por último para cerrar el mes de marzo tenemos las actividades con los con los institutos desde el miércoles 24 de marzo al viernes 26 estaremos trabajando con los alumnos de tercero cuarto de la eso y de primer y segundo bachillerato de los de los dos institutos del municipio pues yo creo que es muy completo no y claro cuando se programa todo esto teníamos la incertidumbre por si hubiera algún pequeño inconveniente por esto de los niveles que tenemos por el coronavirus y se podían o no desarrollar los actos y siempre estábamos a expensas no de lo digo porque incluso nosotros aquí con nuestra programación también no es lo que tenemos ahora y lo que nos toca planificamos pero con la puerta abierta a lo mejor si hay que cambiar de fecha pero por lo menos ustedes han ido llevando bien no es algo de nosotros la ventaja que tenemos que contamos con el espacio de del teatro que está perfectamente adaptado a todas las condiciones de la pandemia reciente remodelación no es algo con la reciente remodelación tiene todo el tema de la extracción del aire para cumplir con todas las medidas que exigen con y que recomiendan con el estado de la pandemia y siempre con el aforo limitado entonces nosotros es verdad que es un trabajo muy exhaustivo de que la gente se que llame se apunte tener una aunque son todos los eventos con con entrada libre sí que requerimos que se apunten previamente con esa invitación para nosotros tener un control de las personas que asisten pero de momento hemos ido pudiendo desarrollar las actividades sin ningún problema y luego los barrios pues lo mismo como se hace estos talleres de defensa personal por ejemplo se van a hacer en todos los barrios cada uno tiene que cumplir con las medidas de aforo el uso de la mascarilla el gel desinfectante o sea que siempre nos vamos adaptando pues a la a las nuevas medidas no pues no sé si queda algo más que añadir jacobo gonzález como concejal de igualdad en el municipio del sausal desde ese equipo de gobierno de coalición canaria sigue nada que están todos invitados a partir de la a participar en las actividades tenemos ahora lo próximo que tenemos son los talleres de defensa personal de los barrios y también la la charla de marina marroquí el 19 de marzo a las 7 de la tarde y que si quieren venir simplemente tienen que entrar la página del ayuntamiento para apuntarse o llamando al teléfono del ayuntamiento y nosotros también les podemos apuntar entrada gratuita y esperamos verlos por aquí muchísimas gracias por esa invitación jacobo gonzález en ramos concejal de igualdad en el municipio del sausal será hasta otra próxima oportunidad aquí en la radio muchísima suerte gracias muchas gracias